Debería presentar este discurso con frases solemnes, ponerlo grave, sacar mi faceta literaria y decir lo fascinante que es nuestra profesión, lo importante que es ser maestro. Debería ponerle palabras bonitas, como amistad, educación, valores, futuro. No, el futuro no es tan bonita. Debería dominar este texto con citas célebres de entidades universalmente monófilos para que la solemnidad se valve casi sin querer. Pero sabéis qué, queridos oyentes, en vez de soltar flores sobre educación, he preferido dejar el bolígrafo a un lado, poner en mi gabardina a la detective y preguntarle a los verdaderos expertos del tema. Muchos estaréis pensando en Piaget, en Chomsky y otro más estudioso incluso en Daniel Madrid con su teaching inglés en casa fuera de la universidad. Pero si acabáis de sentiros identificados, por favor, mirad la beca que os han dado, os van a dar. Y cuestionaros si habéis captado la verdadera esencia de estos cuatro años. Una maestra es una persona que sonríe mucho, hace broma y juega con nosotros. María, María del Mar, 10 años. Un maestro es una persona que nos enseña los animales con una canción muy chula. Udo, 8 años. Una maestra es la que me da papel, pasa aquí y transforma la clase en un web espacial. Paula, 6 años. Seguro que más de uno se ha sentido identificado con alguna de estas definiciones en nuestras fundaces prácticas en los centros escolares de año pasado y desde año. Sobre todo con lo de papel higiénico más femenino. Facultad de Ciencias de la Educación. Un edificio gris, serio. Con un jardín formado por cuatro árboles. Sin suma. Y adoquines, muchos adoquines. No nos olvidemos de nombrar a nuestros símbolos, los que nos caracterizan. Manuel de la Copistería. Y nuestra amiga de alma. Piso 3. Se abren las puertas. Trabajo, 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 trabajo. Trabajo, exámenes, risa, amistad, niños, niñas. Trabajo, 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 trabajo. ¿En qué al examen? ¿En la de la 2, 2, 2, 3 o en la de la 2, 21? Trabajo, trabajo, trabajo. Cafetería nueva. Prácticas en el colegio. Trabajo, trabajo, trabajo. Cuarto, guitarrera. Mención de inglés, mención de inglés, mención de inglés. ¡Aplausos! Trabajo, ya no hay trabajo. Porfolio, porfolio. ¡Aplausos! Somos la generación que ha generado nueva selectividad, nuevo grado en educación primaria, nueva forma de nombrar cada especialidad como mención en... Y bueno, que no se nos olvide que también estrenamos los gradoes. Durante estos cuatro años de carrera hemos aprendido muchas cosas, más o menos útiles. Pero sobre todo en este cuarto año hemos dado respuestas a muchos porqués. Porque... I noticed the difference between A and U. Porque the O and the Piscicant went to the system, a beautiful person involved. Porque combinar una story about Tony Dexcura no solo lleva de la mano los exponents de vocabulario de animales albace y el uso de past tense, sino que mediante comprehensive input. Este podcast nos está haciendo viajar a 25 cabecitas a plena selva amazónica. Y quién sabe, inspirando a una futura bióloga o a un futuro veterinario. Porque sabemos que no solo vamos a lidiar con la guerra de Learning vs Acquisition. Pero que esta disputa nos va a acompañar toda la vida. Porque somos enfermeros cuando curamos las genitas diarias de los alumnos en la ciudad. Aunque a veces pongamos muchas genitas a las heridas que vienen de casa y salen nuestras cuatro paredes. Porque enseñar en valor y sentimientos no es contar If you're happy and you know it, clap your hand. Si no, dar un ajo a la salida y un how are you a las nueve de la mañana. Porque el positive feedback es nuestro más preciado alma y a la vez la más usada. Porque no solo hemos crecido con maestro y maestra, no solo hemos crecido como teachers, sino también como personas. Porque teaching English as a foreign language es más una especialidad, es más que un librito, librito, rosa, es más que una palabra de cuatro sílabas. Es la llave de la comunicación, la capa de nuestros supermen and superwomen, de un futuro no tan lejano. Ay, queridos teachers, todo va a salir bien, aunque ahora veamos un horizonte de un black very, very dark. Tendremos momentos en los que queremos rendirnos, sentiremos que nos valemos cada hecho y que por qué elegí esta profesión. Tan solo respirar juntos y lejos de cerrar los ojos del miedo, abrirnos mucho más. Esos niños y niñas que tenéis delante quieren aprender, quieren conocer, están deseando saber sobre el mundo y dejarse guiar por ti en este objetivo. Intentar cada locura, toda idea que se os ocurra, por muy difícil o imposible que parezca, porque al final estas son las que de verdad se recuerdan. Enseñar nunca es ni será una ciencia exacta, pero es tan gratificante luchar para encontrar la respuesta. Una de las lecciones más importantes como maestro o maestra que debemos saber es que si fallamos mil veces, lo intentamos mil y una, dando lo mejor de nosotros mismos, porque ser maestro también es aprender. One, two, three, listen to me. Que nadie os haga callar, que nadie os infravalore. Tenemos la profesión que forma a las demás profesiones. ¿Aceptamos el desafío? Este no es el final. Chicos, chicas, maestros, maestras, teachers, esto es solo el principio. ¡Gracias, maestros, 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 maestros!